Gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted, para todos los compañeros y, por supuesto, para los candidatos a la Defensoría del Pueblo que hoy nos acompaña. La doctora Miriam Martínez, el doctor Carlos Camargo y el doctor Luis Andrés Fajardo, que completa la terna postulada por el señor presidente Iván Duque ante la renuncia sorpresiva de la candidata de nuestro partido, la doctora Elizabeth Martínez. Como vocero del Partido de la Unidad Nacional, me permito pronunciar la postura de nuestra colectividad frente a la elección del próximo Defensor del Pueblo, que será designado el viernes 14 de agosto por esta corporación. Ser defensor de los colombianos es la oportunidad para que personas con verdadero sentido de servicio, respeto por los derechos y restricto compromiso con los valores y creencias de los demás y decidida protección de la vida, encuentren un escenario propicio para servir a su país y a sus conciudadanos. La gestión muy destacada del doctor Carlos Negret, miembro de este partido y hoy un indiscutible símbolo de la unidad, deja una herencia de importantes aciertos. Un legado de imparcialidad, de tecnicidad, de humanismo, empatía y humildad. De antemano, nuestro agradecimiento y reconocimiento. El partido de la unidad, sus voceros y su bancada de cámara de representantes, nos sentimos orgullosos que el exsecretario de nuestra colectividad, el doctor Carlos Negret, se ha catalogado por las comunidades, las víctimas, las organizaciones sociales y toda Colombia como el mejor defensor en la historia del país. Gracias, doctor Carlos Negret. Su reconocida gestión puso en alto el nombre del Partido Social de la Unidad Nacional, el Partido de la U y de sus más de dos millones de votantes. Durante la dirección del defensor Negret, se visibilizaron los asesinatos y las amenazas a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la defensoría se les dieron primeros auxilios a comunidades apartadas a través de misiones humanitarias que llegaron a lugares donde el Estado no llegaba. Igualmente, la defensoría volvió a activar el sistema de alertas tempranas sobre tragedias humanitarias, asesinato de líderes sociales o desplazamiento forzado, a través de los cuales se pudo, en muchos casos, salvar vidas, proteger derechos y avanzar en nuestro proceso de reconciliación. Sin embargo, persisten muchos desafíos. Estamos convencidos, como Partido de la Paz y de las causas de la gente, que el nuevo defensor del pueblo debe continuar su labor y su misión en todos los rincones de nuestro país, ejerciendo su rol de manera independiente. Por la defensa de cada ciudadano, sin distingos de posición política, género o situación económica, la vida y la defensa de la paz son los valores que deben guiar el trabajo diario del nuevo defensor. De hecho, su labor debe ser el reflejo, el compromiso por el respeto hacia los derechos humanos por parte de todos los entes del Estado, así como de la sociedad civil. La Colombia profunda, a la cual represento, necesita contar con un defensor que comprenda y apoye la construcción de soluciones frente a la difícil situación que muchos enfrentan a diario, soportando el peso de la pobreza y la inequidad, sumado a la presencia de actores ilegales que bajo la lógica del terror buscan imponer el desasosiego y la desesperanza. El dolor y la muerte de nuestros compatriotas más vulnerables en manos de los violentos debe cesar ya. Por esto, el trabajo acomunado de los líderes y defensores de los derechos humanos deberá ser un pacto social y político que se renueve de manera cotidiana, permitiendo la generación de confianza entre todas las partes. Del mismo modo, los retos que afronta nuestro país en medio de la pandemia y los impactos sociales, económicos y ecológicos de la misma suponen la necesidad de crear puentes de entendimiento y de unidad entre todas las ramas del Estado, así como de todos nuestros compatriotas para poder enfrentarlos y salir victoriosos. En este singular contexto, el nuevo defensor tendrá un rol fundamental, pues además de ser el garante del respeto de la vida y la paz, deberá también involucrarse de manera directa en la defensa de todos aquellos ciudadanos que por causa de la crisis del COVID, sus derechos políticos, económicos y sociales han sido lesionados. El nuevo defensor deberá no solo ser el garante de los derechos humanos de todos los colombianos, tal y como quedó establecido en la Constitución de 1991, sino además deberá jugar el rol más importante que como funcionario público pueda ejercer, convertirse y empoderarse como el eje generador de confianza entre todos los colombianos y sus instituciones. Desde el partido de la unidad, colectividad que defiende los principios de gobernabilidad, las causas de la gente, el diálogo como mecanismo para lograr acuerdos, la institucionalidad sólida como garante de los derechos y la democracia como manual para la construcción de sociedades sostenibles, queremos anunciar nuestro apoyo al doctor Carlos Camargo Asís en su aspiración a la Defensoría del Pueblo. Sabemos que su experiencia, que con su continua relación con las regiones, su conocimiento de los territorios y su vocación de servicio, le permitirán cumplir una destacada labor al frente de esta entidad, que es el brazo de los derechos humanos y la paz. No sobra decir que esta corporación, la Cámara de Representantes, es y será interlocutora política con el nuevo defensor del pueblo, puesto que aquí se refleja la representación de las regiones. Colombia necesita un nuevo defensor que sea el de la gente, el del territorio, el que siga visibilizando la Colombia lejana, excluida y olvidada. Muchas gracias.